bien como veis este proyecto lo presento con un programa de edición de gráficos en tres dimensiones donde vamos a ver todas las medidas la forma exacta que tiene el aparato el artefacto y vemos que está compuesto por una caja para el taladro de 30 milímetros de longitud por 17 y medio a ver si lo vemos aquí de anchura y una altura de 14 con 50 como veis aquí tenemos una pequeña mesa delante de lo que es la caja del taladro por donde va a asomar el disco que va a ser por esta pequeña ranura de un centímetro la caja tiene una anchura de 30 milímetros por 18 en fin aquí están todas las medidas lo que vamos a ver ahora aprovechando que tenemos el proyecto diseñado en tres dimensiones es el montaje y desmontaje de las partes así pues la tapa del fondo la vamos a desplazar hasta aquí el lateral nos lo traemos hacia acá el otro lateral lo llevamos hacia la derecha la tapa de la pequeña mesita o el pequeño soporte donde apoyamos las piezas para lijar la vamos a subir y así dejamos a la vista estas piezas de aquí abajo estas cuatro piezas que conforman lo que es la mesa aquí lo que veo es que le sobra a esta pieza grande del suelo de toda la plataforma le sobra aquí un poquito lo vamos a corregir podríamos seguir separando estos pequeños listones de madera pero bueno ya no merece la pena porque la verdad que así se ve claramente cuál es la idea verdad aquí tenemos todas las medidas podéis observarlo como queráis os lo voy a dejar así rotando vamos a hacer una pequeña animación para que lo podáis observar desde todos los ángulos desde todos los puntos de vista podéis detener el vídeo donde queráis en el punto que os haga falta coger una medida apuntar una medida creo que no me falta ninguna por aquí saldría el mango ya no me he puesto a hacerlo porque no lo veo tampoco necesario yo creo que con esto está más que graficado es más que suficiente para que tengáis unas nociones de cómo es el proyecto yo creo que esto es mucho mejor que ver cómo lo hacemos únicamente en taller puesto que así la idea ya la tenéis plasmada lo demás es muy sencillo pues colocar las piezas clavarlas atornillarlas encolarlas en fin yo creo que este detalle es fundamental para los que queráis ir directos al grano que es cómo es el proyecto cómo está montado todo lo que es el artilugio la caja y el soporte donde apoyamos vamos al taller y a ver cómo lo hemos hecho para este proyecto vamos a utilizar estas maderas formando una caja para meter el taladro dentro como sabéis los que veis mis vídeos los que estéis suscritos a mi canal suelo usar cartón prensado suelo laminado con un grosor de 8 milímetros si esta lámina fuera madera de verdad con hacer así se con varía sin embargo en este material que por eso me gusta tanto tiene una dureza que yo diría que es como 20 30 veces mayor a la de la madera vamos a ver qué tenemos aquí dos tacos de madera de las que podemos sacar de un palé yo le he puesto un poquito más porque se me quedaba corto el disco le daba en la madera entonces lo he subido un poco dependiendo del taladro tendréis que hacer un sistema u otro yo lo que he hecho es esto para que sujete ahí y aquí adelante le voy a poner esta argolla que se puede comprar en donde tengan accesorios para taladro y se coloca aquí atornillada entonces esto lo voy a poner centrado en la madera aquí le voy a poner en medio otra madera porque si veo que no queda lo suficientemente fuerte aquí tengo una zona bastante buena para pasarle un cordón metálico y sujetarlo aquí abajo pero para eso necesito que estas piezas estén sujetas así que esto es simplemente pegarlo con cola y se queda totalmente sujeto no hace falta atornillarlo ni clavarlo ni nada aparte que no se podría por ningún sitio pero vamos con cola se queda muy muy fuerte he sacado el medio de las dos piezas a todo alrededor insisto en que esto de poco os vale cada uno tiene que adaptar su máquina a la madera y sirviéndome de la línea que he hecho arriba en ambos los voy a centrar muy bien pues ahora sólo falta apretar esa que hoy dice es la pepa que no tiene altura bien pues ahora dejamos que se seque perfectamente y cuando esté bien seco montamos estas piezas en la base de la caja vamos a ir haciendo los agujeros para colocar los laterales en la base vamos a poner aquí un tope bien pues ya tenemos esta parte puesta vamos a poner también la tapa de atrás pues ya tenemos la caja montada a falta de encolar una vez que se seque esto se coloca abajo lógicamente lo tenemos que colocar quitando los laterales porque nos va a resultar muchísimo más fácil y una vez que esté colocado y seco ya los laterales se pueden encolar y poner definitivamente bien amigos pues esta pieza ya se ha secado y va a ir aquí sólo tengo que poner este tornillo central lo de aquí que esté a la misma distancia de cada uno de los bordes y ya olvidados de que la pieza sea horrible porque la verdad que lo es esto es totalmente reciclado más reciclado imposible no me he molestado en lijarlo no me he molestado en arreglarlo pero esto va a ser el soporte y os aseguro que está totalmente sólido y que va a cumplir perfectamente su cometido y el hecho de que sea más o menos bonito no implica que no haya tomado las medidas con mucha precisión usando ángulos usando mediciones muy exactas una cosa no quita la otra como se dice lo corte no quita lo valiente no me importa la estética pero sí me importa que sea algo muy preciso y vamos a establecer el centro si os dais cuenta yo he hecho unas líneas tanto así como aquí muy bien pues ya tenemos terminado el soporte donde va a ir la máquina dice calla pepa se pone a chillar y luego ella misma dice calla pepa va a quedar por lo que estoy viendo y por lo que estoy sintiendo muy muy sólido y como veis totalmente en su sitio aunque esto lo mediremos mucho mejor cuando tengamos el soporte aquí delante como veis hay que calzarlo un poco de aquí lo veis si ahora se aprecia perfectamente simplemente con que lo calcemos de aquí es suficiente metiéndole hay un pequeño cartón para vencer esta pequeña desviación que tiene verticalmente entonces lo que vamos a hacer ahora es el plato que va a estar delante como el diámetro del plato tiene 13 centímetros lo voy a dejar un poco más por debajo de la mitad lo voy a hacer a 6 centímetros esto va a ir así como quiero que tenga separación obviamente le voy a poner esta madera esta madera aquí arriba este va a ser el sistema cuando luego quites y ponga la máquina el plato va a quedar justo en la mitad de esa ranura voy a poner una guía con un raíz aquí de manera que me va a permitir lijar en ángulo el raíz va a ser desde aquí hasta aquí porque me interesa a veces quitarlo entonces va a estar abierto porque habrá veces que tenga piezas largas y quiera hacer un lijado en toda la superficie y entonces necesite que esto esté totalmente plano bien para colocar este listón en el medio vamos a ver la mitad hacemos una línea y ahora buscamos el medio de 8,7 y medio el caso es marcar dos líneas de manera que las hagamos coincidir y vamos a sujetar este listón bien pues ya he colocado el primero con dos clavos aquí voy a usar clavos en vez de tornillos entonces lo sujeto y colamos una vez que están introducidos un poco para que ya la madera no se mueva bien mientras se seca lo que voy a ir haciendo es la ranura para poner la guía en la tapa con que llegue hasta aquí yo lo veo suficiente un poquito más quizá vamos a darle vale el tornillo que voy a usar tiene 5,8 con lo cual hay que hacer el agujero con una broca del 6 correcto pues ahora vamos a marcar los dos cortes que tenemos que hacer para completar todo el canal perfecto ahora solo hay que tirar un poco de lima para que el tornillo se deslice perfectamente bien pues ya tengo el medio voy a usar el caladro de columna para que me quede el agujero totalmente recto a veces con el de mano se nos puede ir un poco hacia los lados tanto de un eje como de otro está totalmente a 90 grados bien pues ahora vamos con el siguiente paso que es la caja está perfectamente a ras por los tres sitios y tenemos la tapa y daos cuenta de la guía el orden de los accesorios estos es una arandela dentada en contacto con la cabeza del tornillo para que no nos gire cuando apretemos una arandela que cubra más extensión en lo que es la ranura y ya pasaría la guía arriba una arandela y sobre ella estaría ya la guía para ponerlo a 90 grados obviamente solo hay que colocar el ángulo y la varilla se aprieta y queda perfectamente y además bastante fuerte es una arandela y y y Y ya está. Perfecto, pues ya lo podemos montar clavándolo definitivamente sobre la base. Bueno amigos, pues vamos a dar por terminado este proyecto a falta de la tapa, porque quiero tenerlo unos días de prueba para ver que no se mueve ni nada. Entonces la tapa la tengo cortada, pero no se la voy a poner. Bien, pues ya lo tenemos totalmente grabado. Perfecto. Como veis el lijado es totalmente perfecto. Vamos ahora a probar a lijar en ángulo. Pues ya está. El proyecto lo damos por terminado. Creo que va a ser una gran aportación para mi taller. Espero que os guste. Espero que vosotros también os hagáis algo similar si no lo tenéis, porque esto es muy cómodo, muy útil. Y sobre todo, pues el tema de la perfección para los ángulos, pues la verdad que es algo que es necesario. Bueno amigos, pues un saludo desde España. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. De esto no es para nada relevante porque... Pues nada amigos, os mando un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, eso del abrazo queda un poco maricón, ¿no? Pues nada amigos, bueno, un poquito sí. Sí, un saludo.